¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Si es que están viendo este video justo cuando lo subí, ahora Chuck no quiso participar en el video. Aburrido. Ok fantasmitas, pues hoy les traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de... Ustedes saben que la muñeca Annabelle de los Warren es como que es una de las muñecas y de los casos paranormales más famosos mundialmente. Pero no por eso significa que la muñeca Annabelle sea lo peor de lo peor. Ya que después de que murió Ed Warren, o sea antes de que muriera a Ed, Lorraine Warren hizo una adquisición extra de una muñeca. Lily se llama de hecho que es peor que Annabelle y su historia es peor que Annabelle. Porque esta muñeca nueva que les digo, sí cobró varias vidas. Así que el día de hoy les voy a platicar todo sobre esta muñeca. Pero antes no olviden que sean bienvenidos todos al... Cringe para... Normal. Y bueno fantasmitas, antes de empezar aquí les dejo mi TikTok rápidamente. Si ven casos o videos o cuentas extraños que me quieran etiquetar para yo hacer un caso, para hacer un video y demás. Aquí déjenmelo por favor, aquí les dejo pues mi perfil y ahí me pueden etiquetar. Cada que yo me meto a TikTok pues ahí me sale la etiqueta. Ahora, de este lado les dejo mi Instagram. Y aquí, ojo, porque cada semana por celebración de Halloween o porque sí, porque se me ocurrió. Cada semana, de hecho cada domingo les estoy regalando dos tarjetas de lo que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es, bueno, seguirme por allá. Cada domingo yo subo una foto nueva y ustedes simplemente con dar un like ya están participando. Ahora, de que yo suba la foto voy a dar 24 horas para que participen todos los que quieran. Y 24 horas después, o sea, el lunes voy a sacar dos ganadores. Y les voy a preguntar, oye, ¿de qué quieres tu tarjeta? Spotify, de Netflix, de Xbox, de lo que tú quieras. Y pues yo se los voy a comprar su tarjeta, se los voy a pasar y demás. De hecho, hoy que es lunes acabo ya de contactar a las dos ganadoras. Y voy a, después de grabar este video, voy a salir corriendo a comprarle sus tarjetas y pasárselas. ¿Ok? Entonces por ahí me pueden seguir, les digo las historias y demás. Y bueno, aquí, en la parte de aquí abajo, les voy a dejar mi Facebook. Todos los días tienen memes por allá. Tengo hilos raros, paranormales de cosas que me pasan en Twitter, pero si me quieren seguir también. Y pues bueno, recuerden suscribirse porque si no, esta muñeca va a ir a sus casas. O sea, yo no creo que ustedes la quieran. Así que bueno, si no se suscriben a la cuenta de 5, yo creo que va a llegar ahí un... ¡No sé cuántico! Ahora sí, vámonos directo al video. Ok, como les decía Fantasmitas, esta muñeca se llama Lily. Esta muñeca no es tan tan famosa como Annabelle, pero, o sea, también tiene su cápsula de cristal, su lucecita roja, su cámara así como que casi casi aquí en la cabeza para ver qué pasa con esta muñeca. Esta muñeca llegó después de que muere Ed Warren. Ya saben, primero muere Ed Warren y recientemente pues ha muerto Lorraine. Entonces pues llaman a Lorraine y le dicen que tienen un caso con una muñeca y ella va a resolverlo. Por lo cual esta muñeca pues ya saben, cuando deciden que un objeto es como algún tipo como... Pues sí, como que hace comunicación con el mundo paranormal, con el mundo de los vivos y que es peligroso, se lo llevan a su museo. Entonces Lorraine decide traerse esta muñeca a su museo. Muy bien. Les voy a poner aquí una foto de la que es Lily, que sinceramente, personalmente, este tipo de muñecas a mí me da muchísimo más miedo que las muñecas de trapo. A mí todas las muñecas me dan miedo, pero este como más realista, así como estilo bebé o no sé cómo le puedan llamar este estilo de muñeca, es una que me da más miedo. Les digo, tiene su cápsula de cristal, su caja de madera con cristal, tiene una luz roja, tiene una cámara señalándola siempre y esta muñeca sí tienen muy prohibido que la toquen. ¿Por qué? Porque ya estando dentro del museo cobró vidas, o sea, imagínense. O sea, ya que está como contenida, pero aún no sabían bien bien el poder. De hecho la tenían como otro objeto así de que aquí está esto así y nomás no lo toquen y algunas personas... Oh, pues digo, suele pasar, ¿verdad? Ya que cobra vidas y se dan cuenta que fue esta muñeca, es que la ponen en esta cápsula y que la tienen así como si estuviera en la cárcel. Ahora, ¿cuál es la historia de Lily? Bueno, Lily fue enterrada con su dueña. Su dueña era una niña de 9 años que murió porque, bueno, Lily era la muñeca favorita de su dueña, ¿no? Ok, entonces esta niña tenía algún tipo de problema. No, como que no, sí sabía hablar, pero no hablaba, ¿ok? La única palabra que la escucharon decir en toda su vida fue Lily, que es el nombre de su muñeca. Es por eso que crearon como un vínculo muy muy fuerte, ¿ok? Su dueña y la muñeca. Entonces un día de estos se dice que realmente el espíritu que ya contenía la muñeca Lily fue la que le dijo a la niña que hiciera esto. Pero según lo que dijo su mamá, pues la niña y la muñeca andaban siempre juntos para todos lados. Y la niña dijo, oh, le voy a enseñar a Lily la vista que hay desde el lático. Recuerden que el lático es la parte que hay en las casas de Estados Unidos que se acostumbra así como arriba de todo, de los cuartos y demás. Se asomaron a la... o sea, hablo en plural, pero bueno, la niña se asoma con la muñeca así como de que mira la muñeca, la vista que hay desde aquí. Y pues las dos se caen. Bueno, el final fue fatal ya que pues la niña no sobrevivió a esa caída. Y pues la entierran, ¿no? O sea, ya la velan, la entierran y pues dijeron, pues vamos a enterrar a su muñeca con ella porque pues era como que lo que más amaba, ¿no? La entierran y ¿qué creen? Pues que no pasaron ni siete días cuando Lily, la muñeca, estaba de vuelta en su casa. ¿Cómo salió de la enterración? O sea, estaba bajo tierra. Ahora tuvieron que haber sacado como que, primero que nada, desenterrar la caja, abrir la caja, quitarle a la niña fallecida la muñeca y llevarla allá. Bueno, pues no saben cómo, pero Lily apareció ahí en su casa. Yo sé que este hecho ya da miedo así como por sí solo, ¿verdad? Ni siquiera podría imaginarme la cara de la mamá de los papás de la niña fallecida al ver la muñeca con la que la enterraron ahí en su casa de nuevo. Bueno, vamos a dejar de lado como ese hecho, ¿verdad? Aquí lo que les dio más miedo es que la muñeca empezaba a copiar o a tener muchas similitudes con su hija. Una muñeca de plástico, ¿ok? Empezaba a tener similitudes con su hija. Una de las primeras cosas que los papás de la niña fallecida notaron fue que en la noche se escuchaba la vocecita de su hija diciendo mamá y mamá y mamá. Obviamente cuando seguían la voz a donde las llevaba era a la muñeca Lily. La mamá muchas veces dijo que se le movían los labios así tal cual como... porque tenía como un gesto la niña. Entonces la muñeca como que hacía ese mismo gesto con los labios. Eso era lo que se referían cuando decían que la muñeca tenía muchas similitudes con su hija. También la dejaban en cualquier otro cuarto y la muñeca siempre, siempre se movía sola, obviamente, hacia el cuarto que era de la niña. Y otra cosa que ellos notaron parecía como que derramaba lágrimas porque parte de que se le hacía el caminito, ya saben, aquí como mojado de la lágrima. En los ojos se le podía notar de repente así como mojadito pues de que tenía lágrimas ahí y así como de que hubiera estado llorando cuando eso obviamente no hacía la muñeca en un principio. Y bueno, eso por la parte física, ¿verdad? Así como lo que puedes oír y demás. Pero por otro lado, esta muñeca, y esto ya lo hemos visto en muchos otros casos, la muñeca empieza a absorber... O más bien el espíritu que contiene la muñeca empieza como a absorber la energía de las personas que se encuentran en su casa. O sea, los dos papás de la niña fallecida ya estaban así de que ya no podían más. Y casualmente había un vecinito, un niño que tenía seis años, era vecino de ellos. Y por alguna u otra razón dice el niño que vio que la muñeca estaba como tirada atrás de la casa donde vivía. Y que al niño se le hizo raro que la muñequita estuviera ahí. Entonces pues que el niño va allá donde estaban y que había ahí una mujer con ella, o sea, al lado de la muñeca. Y cuando ya el niño que se llamaba Joseph estaba, les digo, ya alejado como de su casa y de la casa de la muñeca. Como que esta mujer que estaba al lado de la muñeca se empezó a burlar de él y como a hacerlo tropezar cuando el niño quiso como irse hacia su casa. Pero sí escapó. Su mamá se dio cuenta que su hijo Joseph, de seis años, no estaba por ningún lado. Entonces ya lo andaba buscando cuando se encuentran el niño todo asustado, le abraza y le cuenta lo que había visto, la muñeca. Porque obviamente conocía a la niña que había fallecido y conocía a la muñeca. A lo que creen que obviamente Lily atrajo al niño hacia allá, pues como para cubrirse esa vida, ¿no? Porque pues ya estaba absorbiendo demasiada energía y es en este punto hasta que pasó este incidente con este niño que deciden llamar a Lorraine Warren para que vaya a investigar y pues para que vea qué onda con la muñeca, ¿no? Entonces ya les dice Lorraine, oigan, pues si me la pueden donar, si me la quieren donar, pues yo me la llevo. Y ellos así de que sí, llévatela, nosotros ya no la queremos aquí. Lorraine se la lleva y les digo, la tenía así como si nada, así como que en una mesa sentada de que a ver qué va a pasar. Los visitantes entraban y salían como era pues el museo normal, está abierto al público. Y más de uno, o sea, de hecho muchos, muchos visitantes decían que sí veían cómo se le movían los labios a la muñeca. Ellos no sabían de la historia de Lily, más sin embargo decían lo mismo pues que su dueña original, que hacía como una mueca especial con los labios. Bueno, todo esto ocurrió, ¿no? Hasta que hubo un hombre que se le hizo curiosita y tocó así a la muñeca así de que Ay, mira qué curiosita está. Ya que se iba a ir, escucha que la muñeca dice su nombre y él así como, a ver, no, no escuche bien. Y lo que hace este hombre es como pegarse así la oreja, pues a la cara de la muñeca para ver si sí es cierto que había escuchado su nombre. El hombre sí les dijo en el museo así de que, oigan, como que escuché que esta muñeca dijo mi nombre y no sé qué. Bueno, pues no les voy a mentir, al día siguiente el hombre tuvo una muerte súper extraña. Entonces estas dos muertes, las de la niña original y las de este señor, pues se le atribuyeron a lo que es esta muñeca y es ahí cuando Lorraine decide ponerla en una caja, les digo así, con su cristal, con su candado toda cerrada, con la luz roja y una cámara aquí encima. Esa cámara es más que nada para vigilar, uno, pues que la muñeca no se mueva y dos, que esa mueca que dicen que hace. Además de este hombre que murió, muchos visitantes dijeron que le sacaron fotos, ¿no? A Lily así, o la vieron, y con eso bastó... Mi mamá con el licuador. Y con eso basta para que Lily como que entre a tu subconsciente y la veas como parpadear. Bueno, de hecho aquí específicamente dice, basta con mirar la foto de Lily. Les bastó con mirar la foto de Lily para que su mirada penetre en tu subconsciente y puedas verla de noche en tu casa, parpadeando, moviendo los labios y queriendo decirte algo. Esto fue como que los visitantes lo que reportaron. Así que ustedes, ¿qué creen? Annabelle sí hizo muchas cosas, pues así como demoníacas, pero esta muñeca se cobró dos vidas. Y nada más porque la tienen encerrada, yo creo que no agarra más vidas. Así que ustedes, ¿cómo ven? Ya sabían de esta muñeca, ya sabían que la adquirieron después de Lorraine, de que murió Ed y demás. Cuéntenme todo en los comentarios. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, fantasmitas. Los quiero mucho. Recuerden suscribirse porque subo muchos videos a la semana para que estén pendientes. Y bueno, pues los espero en Instagram para que participen. Y pues los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Yo les estoy ahí diciendo todo de la muñeca que pedí. No sé qué ha pasado por Instagram y cualquier actualización, pues ahí les aviso, ¿ok? Los quiero y nos vemos al siguiente. Besitos, bye. Ah, y no se olviden checar el video pasado porque subí una historia de WhatsApp que me habían pedido mucho. Y pues bueno, sus saludos van hasta el final. Ahora sí, bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Flor Ortiz. Otro más para Nena Velázquez. Para Asilet Ortiz. Otro más para Abby Rojas. Y para Laura Arciniega. Y bueno, como tengo memoria de teflón marca el mejor teflón del mundo, pues se me olvidó ponerles el emoji secreto y se me olvidó ponerles el hashtag al final. Así que tomé seis comentarios al azar para poner sus saludos. Si ven que esta vez se me olvida, por favor, recuerden, mándenme mensajes hasta que lo ponga, ¿ok? Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.